Amén, alguien puede gritar amén Salude a alguien que le queda al lado y dígale todavía hay gozo, hay fuego, hay poder Ahora dígale a alguien y sobre todo hay espacio para que te goce Aleluya, alguien puede decir amén Dice el libro de Lucas capítulo 18 verso 15 en adelante Lucas 18 verso 15 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lo dejaron interno ahí en la base En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Traían a Él los niños para que los tocase Lo cual viendo los discípulos les reprendieron Mas Jesús llamándolos dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de Dios De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en Él Salude a alguien y dígale que vengan los niños Pero vamos con ánimo, con ánimo Salude a cuatro y dígale que vengan los niños Que vengan, que vengan los niños Salude al que le queda detrás de usted y dígale que vengan los niños Padre a ti sea toda la gloria y toda la honra Señor en el nombre de Jesús Amén El que tiene donde sentarse siéntese dos minutos No le voy a hacer muy stents Cuanto bendicen al Señor en esta noche Levante su mano de nuevo y diga conmigo Los niños vendrán Pero con ánimo grítelo fuerte Los niños vendrán Aleluya Anoche fue una bendición Y escuchamos el mensaje Y se nos habló De una generación rara Un grupo raro ¿Verdad que sí? Entonces del grupo raro Yo quiero hablarle de los niños Levante su mano y grite conmigo fuerte Que vengan los niños Pero ayúdeme por favor con ánimo Grite lo más duro Que vengan los niños Aleluya Escuche Lo que Dios le mandó a decir a usted aquí en esta noche ¿Quién está listo para escuchar lo que Dios le mandó a decir? Que vengan los niños Yo adoro la gloria de Dios Si usted empieza a analizar la Biblia Y le gusta mirarla de una manera minuciosa Con tranquilidad Con calma Sin desesperación Usted va a notar Que cada cosita que la Biblia tiene Por algo está ahí Alguna revelación se esconde en ella Algún significado Y todavía no he visto un espacio de la Biblia Que esté ahí simplemente para llenar una página O para cumplir Aleluya Algún 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 hecho gramatical No No está ahí por eso Si está ahí es por algo Y siempre de cada cosa escrita El Señor siempre tiene algún misterio que revelarnos Yo adoro la gloria de Dios Y por eso Cada vez que me gusta mirar la Biblia La miro con calma Detenidamente Y luego entonces el Espíritu de Dios Empieza a traer revelación Y empieza Aleluya A dar puntos específicos Del por qué Hay cosas que están allí Y uno de los principios Es que Si no tuviese importancia El que esta parte de los niños Estuviese en la Biblia Entonces no habría ningún sentido Cuando Cristo dijo Que para poder entrar al reino de los cielos Hay que ser como un niño Yo adoro a Dios Alguien dice amén en esta hora Salude de nuevo al que le queda al lado Y dígale que vengan los niños Yo te adoro Espíritu Santo de Dios Jesucristo Está predicando Está llevando el mensaje de salvación Está llevando el mensaje de liberación Y de milagros Y donde quiera que estaba entrando El poder era Manifiesto de una manera sobrenatural Y cualquiera Que se queda mirando esto Cuando vea un hombre Caminando en esa dimensión No lo va a invitar Para un culto de niños Yo adoro a Dios No lo va a invitar Para una cena navideña de niños Sino que cuando vea una persona Caminando en este tipo de gloria Y en este tipo de dimensión Lo que de una vez se va a organizar Es una campaña O lo va a llevar a un lugar De mucha necesidad Donde hayan personas atadas Personas que necesiten un milagro Algunas personas lunáticas Porque allí es donde La gente quiere ver El poder de Dios Manifiesto Y Cristo Está caminando en esta dimensión Tan poderosa Que cada barrio Cada lugar que entraba El poder era muy fuerte Sacudía los territorios Mi alma adora la gloria de Dios Era tan fuerte Que en una ocasión La Biblia habla Que entró A un lugar llamado Gadara Y usted conoce la historia Y este endemoniado Que estaba por allá Salió corriendo De los sepulcros A tener un encuentro Con Jesús Y ya usted conoce La historia El hombre fue totalmente libre Y los ciudadanos De la ciudad Querían que Cristo Se fuera de la ciudad Pero Cristo dejó allí Un evangelista Que fue este hombre Antes el endemoniado De Gadara Ahora un evangelista Lo dejó Y el hombre Transformó toda la ciudad Predicando el evangelio De salvación Yo adoro a Cristo En esta hora Alguien dice amén Y Cristo está caminando En esta gloria En esta dimensión poderosa Pero ahora en la parte Que acabamos de leer Cristo está sentado Dicen algunos escritores En un lugar Después de haber Aleluya Manifestado la gloria Él está sentado Descansando Y él nota Que hay algunos padres Que empiezan a caminar Con sus niños Hay un pleito Un pleito De lectura De escritura Perdón Entre Mateo Marcos Y Lucas Con la palabra Que utilizaron Respecto a niños Pero sea cual sea La dimensión En la que ellos Se refirieron Unos se refirieron A Nepio Otros se refirieron A otra palabra griega Paidión Y ellos están ahí Pero el punto es Que Cristo se da cuenta Que hay un movimiento Los padres Se están llevando Los niños Porque ellos quieren Que Cristo les ponga La mano Y orara por ellos Yo adoro al Rey de Gloria Eso es lo que ellos quieren Que Cristo les ponga La mano Y bendiga a sus hijos Y la Biblia dice Que los discípulos Que estaban encargados Escúcheme esto Estaban encargados Del cuidado Y la tranquilidad De Jesús Estamos aquí amados Ellos estaban encargados De eso De rodearlo De cuidarlo Alabado hacia Dios Y de brindarle Y de brindarle una tranquilidad Comenzaron a movilizar A la gente La manera Como lo estaban haciendo No era la más correcta Pero ellos estaban cumpliendo En cierto punto Con su trabajo Empezaron a movilizar La gente Y cuando Cristo los ve La Biblia dice Que se indignó Marco los revela Y dice que Cristo Se sintió mal Y reprendió A los discípulos Y le dijo No hagan eso Tráiganlo Dejen que los niños Vengan a mí Yo adoro a Dios Y no se lo impidan Salude a alguien Y dígale Que vengan los niños Pero con ánimo Usted como que tiene sueño Dígase lo serio Que vengan los niños Si usted cree Que yo le estoy predicando Un mensaje de niños Para niños Ya usted Se puede ir Para su casa Porque usted se pidió El mensaje entero ya Ya puede irse Puede irse Si cree que estoy hablando De niños Gloria a Dios Para que me entienda Vámonos a la revelación De una vez ¿Están listos Para agarrar esta palabra En esta hora? Tópele a cuatro Y dígase Que vengan los niños Que vengan Aleluya La palabra paidión Que se utiliza aquí Para identificar a los niños Está hablando De niños inmaduros Ciertos adolescentes Aleluya Que no tienen Una madurez Que no Que no se le puede hablar mal Yo adoro a Dios Y tampoco se le puede Entregar ciertas responsabilidades Porque todavía No tienen la edad Para tomar un trabajo Y para tomar una responsabilidad Pero el punto Donde quiero llevarte Es que hay un grupo De discípulos Que están al lado De Jesús Ellos ven milagros Ellos han visto señales Ellos están caminando Con Él Alabado sea el Rey Pero hay otros Que no están caminando Con Él Que no están caminando Con Jesús Pero que anhelan Un toque de Jesús Ya perdí 15 Y se fueron Aleluya El grupo El grupo de los discípulos Están en Facebook Están en Instagram Están en cada uno De las redes sociales Y son conocidos Tienen conexión Con el evangelista tal Tienen conexión Con fulano de tal Y ellos Ellos son del grupo Son de la línea Pero entonces Hay una generación De niños Yo adoro a Dios Que ellos no tienen Conexiones con nadie Que simplemente Tienen a un papá Que gime por ellos Y esos niños Simplemente quieren Ellos no quieren fama Ellos no quieren milagros Ellos no quieren liberación Ellos no quieren ver poder Lo único que ellos quieren Es que Cristo Les ponga la mano Y los bendiga Yo no sé si le estoy hablando A alguien aquí hoy Vamos, tópale a cuatro Y dígase Lo que vengan los niños Andalama Hurracama Soja Porque Cristo está hablando Que vengan los niños Que lo dejen venir El punto está Que el niño Usted lo ofende A él le duele Pero a los dos minutos Se olvidó la ofensa Y vuelve a hablarle A usted como que No ha pasado nada Cristo está hablando De gente humilde Cristo está hablando De gente con un corazón Puro y sincero Ya se me fueron Treinta y cinco Para la casa Oh gloria a Dios Y son gente Que no están buscando fama Son gente Que no están buscando dinero Son gente Que lo único Que están buscando Es que Cristo Les ponga la mano Encima Ay falo jamás Y los bendiga Nosotros no pedimos Estar aquí En este altar Cuando yo comencé A buscar a Dios Yo no le dije Dios Aleluya Yo quiero ser famoso No Lo único que yo le dije Dios Yo quiero conocerte Yo quiero conocerte Yo quiero tener Una relación contigo Y hay un problema Y es que todo el que Tiene un encuentro Con él No puede pasar Desapercibido Todo el que tiene Un encuentro con él Por más que se quiere Esconder detrás del bagaje Y Obama va a mandar El profeta Y va a decir Mira aquel muchachito Que está allá atrás Fui yo que lo llamé Guay talcanda Sáquenlo de allí Porque él es mi profeta Yo siento fuego aquí Guay tala Yo escuché A Dios vuelo Dios me habló Dios me dijo Estoy provocando Un avivamiento en bonito Hay jóvenes Hay niños Hay gente Que nadie lo conoce Que están por allí Por los matorrales metidos Pero que están orando Diciéndole a Dios Tócame Diciéndole Dios Bendíceme Diciéndole Jehová Pon tu mano sobre mí Que vine a hablar Que vengan los niños Que vengan Que salgan Están demasiado serios Aquí hoy Vamos tú a pelar Quien es que al lado Y digan Si tú no eres de los niños No salgas Que no es contigo El mensaje Ahora mire Alguien serio Mire alguien serio Y dígale Pero si tú eres de los niños Te están hablando Levántate Te están hablando Sal Te están hablando Profetiza Te están hablando Adora Te están hablando Vete a la calle A evangelizar Y manifieste El poder de Dios Estoy hablando A una generación De niños ¿Dónde están los niños Aquí en esta hora? Vamos alguien Levante la mano Y grite fuerte Que vengan los niños Uy yo siento La gloria de Dios Ebrashamalaya Punto número dos Son niños No pueden llegar solos Necesitan un papá Que lo encamine Ya los perdí Ya los perdí Ya los perdí Necesitan alguien Que lo empuje Necesitan alguien Y no cualquier papá Sino un papá Que sepa A donde está Jesús Ya lo estoy perdiendo Sino alguien Que haya tenido Contacto con Jesús Alguien que sepa Y número dos Alguien que a pesar De todo Tenga resistencia Porque va a haber gente Que te va a decir Vete de ahí Que Jehová No va a hacer nada contigo Y usted se va a quedar firme No que me toque Ah no 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 están aquí Usted sabe por qué Usted Bueno usted tiene Usted que ha tenido niños Cuando el niño Se le coge Que quiere esa paleta La mamá le dice Que no Y mami Esa es la paleta Que yo quiero No muchacho Que esa es la paleta Que yo quiero Y usted lo jala Y el niño viene Y le hace rabieca Usted sabe lo que es rabieca Verdad que sí Y le hace mueca Y se le tira Y se le estralla Hasta que usted le dé Esa paleta Claro eso es manipulación En esa área Pero en el ámbito de Cristo Eso es lo que Él está buscando Jóvenes Hombres y mujeres Niños Que hagan rabieca Que hasta que Él no lo toque Ah no 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 están aquí Que hasta que Él no lo bendiga Y yo dice Si no me bendice No te va No había un niño Más niño que Jacó El ángel le echó Le echó a mano Él le echó a mano Al ángel Y están ahí Y el ángel le dijo Oye me son las 3 de la mañana Suéltame Que el cielo me espera Y Jacó Ya no No te dejo ir Hasta que tú no me bendiga Yo no te dejo ir Yo no sé Si aquí en esta noche Habrá algún niño Que le agarre la mano a Dios Que le agarre la pierna O que tire un grito Y tire una alabanza Y le diga Hasta que tú no me toques Esta noche Yo de aquí No me muevo Miren vamos a hacer Algo profético Tópele a 4 Y dígale Hasta que yo no siente Esa mano sobre mí Yo no salgo de aquí Hasta que yo no empiece A hablar en lengua Yo no salgo de aquí Hasta que yo no siente Esa Amado estoy viendo El ángel Ya comienzo a moverse Velo ahí Ale Ale Fahoa Wittay Kamba Tenga que no voy atrás Lo veo que se está moviendo ahí Desde que Pantay Kamba Sueco Me está diciendo Agarre a esa mujer Que no voy atrás Estoy buscando Habrá algún niño Que se atreve a decir Hasta que tú no me des el volón No te suelto Dios mío ¿Qué es esto que hay aquí? Que vengan los niños Por eso es que hay mucha gente Que ya Dios dejó de usarlo Porque ellos no te hacen rabieca Por la unción Ellos no hacen rabieca Por el poder Ellos no hacen rabieca Por la presencia Pero hay una nueva generación Que le dice a Dios Hasta que tú no me toques Yo no te suelto Hasta que tú no me toques Yo no dejo de alabar Hasta que tú Padre Dios mío ¿Dónde está la generación de niños? Vamos ¿Dónde están los niños? Que van a alabar al rey En esta hora Vamos, vamos Dígale a alguien Adora, adora, adora Él está aquí Dios mío ¿Qué es esto Padre? No sé si le estoy hablando A alguien aquí Hay un niño que tiene que pelear Su liberación Hay una mujer que tiene que pelear Su victoria Por eso es que se te han opuesto tanto El diablo sabe Y se te ha opuesto Los demonios te han hecho la guerra De toda forma Es que ellos no quieren Que tú recibes ese milagro Ellos no quieren que tú recibes ese toque Por eso los discípulos impedían 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 Pero Cristo dijo Quítense señores Dejen lo que vengan Aquí hay gente Que han peleado Con impedimentos Han peleado Con brujerías Han peleado Con hechizos Han peleado Con pactos diabólicos Pero todavía Están ahí peleando No lo van a soltar Ese milagro No van a soltar Esa bendición Que necesitan No van a soltar Padre yo adoro La gloria de Dios Vamos a agarre a alguien Por la mano Y dígale Resiste un poquito Que por ahí viene Vamos a agarre a alguien Muevele la mano Alguien y dígale Resiste un chín Resiste un chín Vamos a profetice Le digan Un poquito a más Un poquito a más Un poquito a más Un poquito a más Un poquito 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 Dios mío ¿Qué es esto? Está bajando No sé muy fuerte Saque esa mujer Allá atrás Por favor Le ataca Ataca para abajo Un poquito más Aguanta un poquito más Para todo lo que me estén haciendo brujería Aguanta un poquito más Para todo lo que hay un espíritu de muerte atacándome Aguanta un poquito más No te vayas Que por ahí viene Cristo Y va a decir Tráeme ese esposo Tráeme esa mujer Tráeme ese hombre Tráeme ese hijo Que yo lo voy a tocar Tráeme esa mujer Hacia que tú Ay, 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 ay Y cavatán a la suja Ahí está Se está moviendo Se está moviendo Es que hay un hombre Resistiendo Hay una mujer Aguantando un poquito a más Hay un hombre Peleando un poquito a más Cristo me va a tocar Y hasta que él no me bendiga Yo no me doy Si no me bendice No te va Si no me bendiga Dios, ¿qué es esto? Vamos ahora Haciendo la unción Allá atrás Yo siento el poder De Dios moviéndose Va yendo, cae Y va a Samalaya Amado, quiero la iglesia Ahí en adoración Por favor, lúfala Acabé de ver un ángel Volando aquí Terrible Y avanza la bajaya Y estoy oyendo La voz del Espíritu Santo Me está diciendo Mandé ángeles de guerra Mandé ángeles de guerra Porque estoy peleando La victoria de un hombre Estoy peleando La victoria de un joven Estoy peleando La victoria de un profeta Estoy peleando La victoria de un adorador Abazaba El diablo te tiró A matar en esta semana Los demonios Te tiraron A destruirte En esta semana Mire, saquen ese joven Allá atrás Vuelta acá Y por eso te está haciendo La guerra primero Por eso él no quiere Que tú llegues Te están impidiendo El toque Pero Cristo dijo Deja en lo que llegue Deja en lo que Si no me bendice Si no me bendice No te va No te va Si no me bendice No te va Si no me bendice Un re quema La masoja Un reikanda Oye ese espíritu Del diablo Que te ha atacado Y se va Se ve esa brujería Se ve ese hechizo Se ve ese pacto diabólico Todo el que va cayendo Sácalo por favor Pedidora ayúdenme Sácalo Junto al cama Oye los diez Anaís a pie Vá para afuera Oye los diez Metresilí Suelta Ese espíritu De brujería Fuera Fuera Cuidado que está bravo Fuera 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 Todo el pacto diabólico Ese diablo Que se ha llevado En contra tuya Que no te quiera Deja llegar Mentira De los demonios Vá para afuera Así lo leo yo Como lo chocacó Con el ángel De Jehová Sin leo yo Quiero servidores pendientes Por favor Aquí se está moviendo Una unción fuerte Es la manso quima Estoy viendo hechizos Que Dios se está rompiendo Estoy viendo pactos satánicos Que Dios se está rompiendo Por más que has querido Buscar a Dios Algo se te ha opuesto Allá lo que no te deja Cada vez que quieres Desarrollar una relación Con Dios Hay alguien que no te deja Hay un espíritu Que te ataca De tiempo en tiempo Te están impidiendo llegar Te están impidiendo llegar Pero llegó Jesús Pero llegó Jesús esta noche En este play Llegó Jesús esta noche Bonito Y está diciendo Dejen que los niños vengan Le están diciendo A los demonios Suelten a ese hombre Le están diciendo A los demonios Suelten a ese hombre Ella es mía Ella es mi profeta Ella es mi adoradora Ella es mi sierva Él es mi pre evangelista Él es mi hombre Su gloria Está en este lugar Deja lo que llegue Deja lo que llegue Resiste Resiste Ahí está Dios libertando Resiste Si tienes que vomitar Vomita esa brujería Vomita ese hechizo Tenga cuidado allá La que le quina Vomita ahí Suelta Suelta Sáquela 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 Y no Y no Y no Y no Y no Y no Siente fuego Y los demonios Están llenos Dígame si es Que no Siente fuego Dígame si es Cuidado allá Suelta Y no Dígame si es Espíritu De Dios Sáquela Aquí En libertad Sáquela 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 Mira allá Mira allá Los cielos Están a bien Dígame si es Usála La encamada Y los demonios Se cae Dios mío Me lo siento Pobel Sáquela Dígame si es Sáquela Sáquela Dígame si es Que venga Que venga Que venga Que venga Los niños Sáquela 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 Que venga Los niños Y algo Está pasando Que venga Que venga Los cielos Yo no me voy Miguel Hasta que no me bendiga Ángeles Yo no me voy Hasta que yo no sienta Power Y los demonios Juntos 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 Dios mío Que venga Vuelveza Y adeleve Y donde esté el espiritu Allí hay libertad Y algo Los cielos Están a bien Y ángeles Hasta que no me quiera Esta lucha No hay cautividad No hay cautividad No hay cautividad Allí hay libertad Y algo Los cielos Los cielos Y ángeles Están cantando Y los demonios La malicia Se está luchando No hay enfermo Y donde está Allí hay libertad Allí hay libertad Sáquenlo 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 Por favor No me hagan hablar tanto Ayúdenme Sáquenlo Tú soy Sielva La que tiene el bastón Sama Muévame el sielvo Muévame Sielva La que tiene el bastón Ahí está Mírame Mujer de Dios Mírame Sielva Yo vi el ángel de Dios Parado al lado suyo Guarra mansa La bajaya Y más hoja Y yo vi que Él le quitaba El bastón de la mano La más amalaya Hoy llegó tu milagro Suelte el bastón Hija Luz tarrando Suéltelo 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 Que hoy llegó la unción Es que yo vi El ángel de Jehová Al lado suyo Y hoy Jehová Arregla esas piernas Camine Empieza a caminar Empieza a caminar Empieza a caminar Luzarraba Cama Sama Empieza a caminar Siga el bastón Empieza a caminar Tú eres una mujer de fe Empieza a caminar La cama Me estoy hablando Yo mi el ángel de Jehová Al lado suyo Siga dando pasos Hija Siga Lufa Taca Lepa Sanda Cama Soja Lepa Cama Sanda Todos pies Todos problemas Los huesos Hoy se enderezan Hoy se arreglan 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 Esa columna torcida Hoy Dios Le endereza Ahora De sus pasos Sierva Ahí tranquila De sus pasos De sus pasos Ahí tranquila Ahí está Dios Obrando Alguien puede seguir Alabando la gloria De Jehová Aquí en esta hora Vamos alguien Alame a Dios Que vengan los niños Que vengan los niños Que vengan los niños Aunque no te pueda ver Sin el bastón Usted no podía dar paso Verdad que no Y tú me escucha Me escucha Perdón Está Gloria a Dios Pero mi pregunta es Míreme Escúchame Sin el bastón Usted no podía caminar Un poquito Empieza a caminar ahora Y tú me escucha No te voy a escuchar Vamos alguien Alguien puede adorar Al Señor Aquí en esta hora Empieza a caminar Empieza a caminar Que está hecho En el nombre de Jesús Alguien puede alabar La gloria de Dios Está hecho En el nombre de Jesús Vamos alabar La gloria de Jehová Está hecho En el nombre de Jesús Papá Míreme Pregúntale Rolfi ¿Qué pasa con él? Oh La columna Míreme Sin el bastón Él no puede caminar Tampoco No camina Sin el bastón Levántalo papito Levántalo No dáselo Dáselo Rolfi Levántalo 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 Póngalo en alto Y diga conmigo Señor Esta noche Yo renuncio A este bastón Y mi columna Recibe el milagro Que tanto necesito Mira como está la sierva Caminando libremente Alguien alabia Dios aquí Papá Ahí viene la unción Sobre usted Lurraba Camas Soja Ahí viene la unción Sobre usted Soy rodeado Ahí viene Ahí viene Te toca papá Te toca Ahora Ahora A papá Gírenlo el bastón papá Y póngase a caminar Rolfi Ayúdamelo a caminar ahí Suelta el bastón papá Que está hecho Está hecho Está hecho Alguien aquí adoria a Dios Vamos está hecho Ahí está dando su paso Ahí está dando su paso Alguien aquí adoria a Dios Espíritu de Dios Y él Y él Y él Y él Soy rodeado Rodeado Mira como está papá Ahí caminando Vamos a la veladruña Del Señor En el lado De la gloria Que no Es Satana Se está paseando la unción Disciplina Toda columna despiada Toda columna torcida En el don de Jesús La unción Que se está muriendo Aquí te toca Ahora 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 Y él Soy rodeado No Vamos a la veladruña De la gloria Que no veo No veo Y sin mirarte Y no puedo De la gloria Vamos a levantar La mano Y grítalo Y estoy rodeado 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 Vamos a confiérselo De una gloria Que es Oh Y sin mirarte Oh Y no puedo La enza Su pago Y la potestad Tómese la mano Por favor Bye Tómese la mandala Tómese la mandala Tómese la mano Tómese la mano Hono Langen Dios mío, vi un ángel de guerra fuerte que bajó ahora. Hay una guerra territorial aquí hoy. Suéltemela a ella. Deme el espacio. Espíritu indio. Espíritu indio. Espíritu indio. Espíritu indio. Espíritu indio. Llegó el ángel a sacarlo Llegó el ángel a sacarlo Lo hizo Y di almas Suelta Agárrala ahí Agárrala ahí Y no prevalecí Te dejo sin fuerza Y no prevalecí Hoy se levantan los niños Hoy se levantan los niños Y no prevalecí Sáquelo, sáquelo Sáquelo, ayúdeme, please La gente cayendo Y no prevalecí Ha caído El infierno ha vencido Es que hoy se vino a romper Ese pacto diabólico Y ni tu principado Vuelve los niños Bajo la gloria Sáquelo, 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 sáquelo Y ni tu principado Sáquelo, sáquelo, sáquelo Vuelve la unción sobre la iglesia Vuelve el poder de Dios Vuelve el poder de Dios Sobre los jóvenes Y Él podrá Vuelve el poder de Dios Y tu apleo Sáquelo, sáquelo, sáquelo Buenza kida ¿Quién podrá fuera? Y no ha prevalecido Ha caído en el rey El infierno Vamos alabar la gloria Quien es el signo de desatar ¿Quién podrá Pondrá su rey ¿Quién podrá Pondrá Si me desatar ¿Quién podrá Pondrá Pondrá Si Ni la potes Ni arma Forjar ¿Quién? Y no ha prevalecido El infierno Ha vencido Dios Y ningún principado Y ni almas forjada No Y no ha prevalecido Y el infierno Has vencido Dios Y ningún principado Y no ha prevalecido Y no ha prevalecido Y ni almas forjado Y ni almas forjada ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido Ha caído en el rey Se cayó Se cayó Se cayó Lo que te ataba Se cayó Se cayó La brujería Y ni almas forjada Y ni almas forjada Y ni almas forjada Hay una unción Que viene Sobre un niño Hay un toque Que viene Sobre un niño Hay una bendición Que viene Sobre un niño Porque hubo alguien Que resistió Te dijeron Váyanse Y el papá de uno Dijo Yo no me voy Hasta que no toquen Mis hijos Yo no me voy Aguándala Pasó aquí Aquí hay alguien Que ha peleado Aquí hay alguien Que ha resistido Un poquito más Aguándala Te damos Toda Gloria Gloria Te adoramos Te adoramos Oh Señor Tú eres Te adoramos Oh Señor Tú eres Digno De adorar Tú eres Salva Y la humedad Y adoramos Amén Quiero hacer esta oración Quiero hacer dos oraciones Primero Todo el que está aquí que no es cristiano Levánteme su mano por favor Los que no son cristianos Que bendición Que bendición Usted que está aquí que no es cristiano Esto fue hecho para usted Oiga como se llama el ministerio Ventura Por las almas Y este evento se realizó Para darle gloria a Dios Y alcanzarlo a usted Usted que me levantó la mano Ya la gente está pasando Gloria a Dios Usted que me levantó la mano Si quiere darle su vida a Cristo Invito a que por favor pase aquí Para orar por usted Démele un aplauso a Dios Démele un aplauso a Dios Por esa vida que ya está pasando Gloria a Dios Vamos con gozo Ahí vienen las vidas Vamos démele un aplauso fuerte El Rey de Gloria Anoche fue una cosecha impresionante Impresionante Me dijeron los muchachos Que se repiten todo Yo dije mejor Mejor Que gloria Démele un aplauso a Dios Esas vidas que vienen Ahí vienen vidas más para el Señor Vamos a la iglesia Adore a Dios amado Por estas vidas Los ojos revelan que yo Ahí vienen vidas Aceptando a Cristo Nada puedo esconder Sí Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Vamos sigan pasando las vidas Sigan pasando Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Tú llevas mi vida A una sola verdad Aleluya Sigan pasando las vidas Y cuando me miras Nada te puedo ocultar Sé que tu fidelidad Lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo pegar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Sigan pasando las vidas Sigan pasando las vidas Por favor Espíritu Santo Sigan pasando Aleluya Aleluya En el trono Sigan pasando Sigan pasando las vidas Para el Señor La iglesia sigue adorando A Dios amado Y al volver El cielo está de fiesta Ahora mismo Porque hay vidas Porque hay vidas Que vienen a los pies Del Señor Sigan pasando las vidas Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea la honra Sea el dominio Sea el dominio Por los siglos Por los siglos De los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Mi alma clama Por ti Vamos a levantar las manos Y dígaselo poderoso Poderoso Dios Sigue pasando las almas El pueblo se goza Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Mi alma clama Mi alma clama por ti Aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Gracias Señor Mi alma clama por ti Ustedes que están aquí alante Por favor cierren sus ojos Y digan esta oración conmigo Digan conmigo Señor Señor Jesús Señor Jesús En esta noche Yo te doy gracias Por el sacrificio Que tú hiciste en la cruz Para limpiarme Y purificarme De todos mis pecados Dios Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y nunca lo vayas Quiero serte fiel a ti Señor Y vivir solo para ti En el nombre de Jesús Guárdame Señor Guárdame Señor Hasta el día de tu venida En el nombre de Jesús Amén Amén